Hey amigos, bienvenidos a su canal de YouTube, Norman Torregrosa, y el día de hoy fue un difundio de locos. Primero que nada, hoy vamos a reaccionar ya en este momento. Mejor dicho, reaccioné en el canal de mi gran amigo Fefo RetroPoint al trailer de Andor, esta nueva serie que se estrena el 31 de agosto. Les voy a compartir este fragmento en el cual no solamente reaccionamos, sino que además platicamos, analizamos, vemos qué puede venir, teorizamos al respecto. Esto fue en el vivo que hicimos ya después de los episodios tan caóticos de Obi-Wan Kenobi, que bueno, nos cayó de sorpresa a todos cómo lo soltaron. Fue de verdad un caos que nos provocó en nuestras vidas, pero bueno, así fue y hay que vivirlo y hay que trabajarlo. En fin, aquí les comparto, así como les recuerdo, va a haber unboxing de esta bella, bella figura. Así que no se lo pierdan, vienen muchas cosas ya para festejar el Star Wars Celebration. Así que amigos, les dejo aquí ya el video. ¿Se ve? ¿Lo ves bien? Sí, 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 se ve, se ve. Bien, bueno, hagamos una cosita. Dame un segundo. ¿No? Quiero poner ya. Bueno. Muy buenas, estamos acá en el canal de Fefo RetroPoint, pero vamos a reaccionar al trailer de Andor. Acá mi querido amigo Norman va a reaccionar al trailer de Andor y lo va a subir a su canal. Así que ahora, en teoría, este video lo están viendo en el canal de Norman. Norman, así que bueno, vamos a ver qué reaccione Norman, a ver qué personajes encuentra conocidos o por ahí algo, ahí no sé. Él va a ver cosas que yo no veo. Yo solamente vi algunos personajes, algunos actores que dije, wow, mira qué buenos actores, qué actorazos. Pero él capaz que sepa un poco más que yo. Así que Norman, ¿qué te parece si vemos el trailer? Vamos a darle, tengo todo el día esperando. Pobre Norman, estuvo desesperado todo el día esperando para ver el trailer. Así que bueno, ahí vamos. Pongo play en 3, 2, 1, vamos. ¿Se escucha? Sí, 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 perfecto. Brian, gracias por suscribirte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eso es lo que suena un relleno. ¿Cómo la gente se está llamando? ¿Cómo la gente se está preparando? Me imagino que los chicos que están caminando son troopers que están siendo entrenados. Ya recordemos que ya no hay clones, ahora ya son troopers. Es cierto. Vemos de nuevo el imperio galáctico, donde se juntaba el senador, ahora es el imperio galáctico. Los troopers negros que vimos en Rogue One, que eran las fuerzas especiales de Krennic. Esta es Sati, ¿no? ¿Sati es...? Justamente la líder de la rebelión, ¿no? La líder, claro, la líder de la rebelión. No es la que sale con Rogue One en... Ya con el cabello cortito, como agarrado. Cuando vemos justamente en Rogue One que entra el senador Organa y están hablando de la rebelión y están hablando de que Cassian tiene que ir con esta... Ray, que me fue el nombre de esta chava. La hija del creador de la Estrella de la Muerte. Ah, sí, sí. ¿Cómo es que se llama? Herso. Jean Herso. Jean Herso, ajá. Ahí es cuando ella ya trae el traje este blanco. Exactamente. Está más joven. Sí, está como más joven. Pero acá se está armando la rebelión. Eso es lo que me ha gustado. Bueno, calculo que es unos cinco años antes de Rogue One. Bien. Más o menos. Bueno, Estela de Skarsgård, yo no sabía que iba a aparecer. Que actuaba, no sabía. No sé qué personaje va a ser. Después la vimos acá. Tiene traje de rebelde, ¿eh? O sea, yo le veo ahí como rebelde. Bien. Ese tipo de chaqueta. Bueno, vemos varios personajes de espaldas. Mira, este de espaldas, que no sabemos quién es. Bueno, yo no sé quién es. Este tiene tipo de imperio. Sí, sale de frente en otro momento como que está buscando a Cassian, ¿no? Sí. Acá, es este muchacho que está acá. A ver, para. Este. Ese muchacho es este, ¿no? Este que está acá de espaldas. Después, este para mí es Palpatine. Este es Palpatine. O es mujer. Pero, ¿puede ser un flashback? De Palpatine. Porque si te fijas, es el Senado. Y el diálogo es el emperador. Es el Senado. Y esta aparece. Pero me parece que es mujer. No. Yo siento que sí es Palpatine rejuvenecido. Acuérdate de su cabello como era. Era como así. Antes de todo. Era como así el pelo. Después la vemos. Esta mujer, que es la que vemos de frente, más atrás. Y es que recordar, el Senado ya no tiene razón de existir en ese momento. Claro, porque no hay más república. Por eso es un flashback. Claro, es un flashback. Pero después, bueno, acá vemos como que van buscando reclutas. Y a la vez, matando a los que encuentran por ahí, digamos. Que sean medio como rebeldones. Esta chiquita, que no sabemos quién es. Este parece que va a tener mucho protagonismo. Este hombre, este pibe, ¿cómo es? ¿Dónde está? Este. No sabemos bien qué papel tiene, pero... Ah, ¿qué tal esa nave imperial de la que manejaba Vader? Mirá. Muy estilo al Vader. ¿Un The Fighter era o no? Ajá. Bueno, ves que vemos mucha gente de espaldas y no sabemos quiénes son. ¿No? ¿Eh? Es que, según yo recuerdo, Cassian, él pertenecía al imperio. Él fue entrenado por el imperio y él es un rebelde justamente por eso. Él hizo cosas malas, él lo llegó a mencionar. Según yo, si no me equivoco, él perteneció. La tía de Harry Potter, que para mí debe ser también una rebelde. Me parece, ¿no? Es que es la ropa muy estilo también de este... El que está todo destrozado en Rock One. Hasta me están yendo los nombres. El que tiene el ojo caído, ¿cómo es? El negro. Sí, sí, ese actor. Bueno. Que es muy importante en todo este mundo. Es el líder rebelde, pero extremista. El líder rebelde, exacto. Que seguramente acá lo vamos a ver en algún momento. Pero... Aquí me imagino que es una caída por completo. Ya el observar todo lo que está pasando, ¿no? Cayó el Senado, la República, por la ropa de ellos. O sea, deben ser científicos. Claro, esos son científicos. Este es el pueblo que, no sé, se están armando, se están escapando, no sé. Porque llegan los scoopers. Claro, estos son obreros. So Guerrera. So Guerrera, ese mismo. Que estaba en el jueguito de Fallen Order. Bueno, este es el viejo de Game of Thrones. Este era el primer septón de Cersei y Lannister. Este estaba ahí también viéndole y este pertenece a... Este podría ser como de un joven coronel. ¿Cómo es el coronel? Sí, sí, ya sé cuál. También lo pensé por un momento. Puede ser, ¿no? Tarkin. ¿Será Tarkin? Podría ser algo. Pero es que a Tarkin ya lo observamos rejuvenecido. Es verdad. En Rowan. En el final de la venganza del... No, y en la venganza del Sith. Cuando Vader se para junto al emperador y está construyendo la estrella de la muerte. Sí, tenés razón. Pero Tarkin trae... Él usaba, si te acuerdas, un traje gris, porque ya está en otro nivel. Este tiene muy... Es el tipo de uniforme de Krennic. Bien. Blanco. Sí. Hay un personaje. Hay un personaje que tiene un traje blanco, no me acuerdo el nombre. En Rock One mencionan a alguien que está arriba de Krennic, que es el que lleva la orden de construir la estrella de la muerte, que Krennic lo quiere pasar, digamos. Podría ser él. Bien. No dudemos que podamos ver a Krennic en alguna temporada. Hay que recordar que se habla de cinco temporadas para esta serie. Muchas temporadas. Ya confirmadas. Muchas temporadas. Exactamente. A ustedes, por el buen contenido, gracias. Brian, querido. Fíjate bien, Fefo, que hay clon troopers. ¿Dónde? Clon trooper. No se confunda. Ya los blancos ya son los troopers humanos. Ya no existen aquí. Claro, no. En cuanto cae la república, desmantelan todo lo que tiene que ver con los clones. De hecho, por eso vemos a un clon pidiendo limosna en el segundo episodio de Obi-Wan. Ojo, porque preguntaban, no es Rex. Ese no es Rex. No. Trae uniforme azul con blanco, pero porque eran los colores de cada batallón. Bien. Esa también, mala lo que le sigue. E insisto, atrás, ojo con estos black. El en de género, no sabía que actuaba también. Parece el en de género. Pero. Pero. Pero tiene. Esas nuevas actrices. Muy buena pinta. Muy buena pinta, la verdad. Se ve que va a hacer sufrir. Va a ser sufridita, sufridita. Pero está bueno, está bueno. La verdad que me encantó el ambiente. Se parecen mucho también, ya eran las primeras versiones, estos troopers, de lo que vemos después, en la segunda temporada del Mandaloriano, ya modificado, con la sangre de Grogu, que se enfrenta justamente Luke. Estos troopers ya avanzados, estos todavía eran humanos, pero ya también con cierta perfección, que no llegaban al nivel que vimos en el Mandaloriano. Pero estos fueron los primeros pasos de estos troopers. A mí se me hace que ahí en algún momento podríamos ver también a Sol Herrera. Si, seguro, seguramente, porque si ya lo vimos en Rogue One, esto no es. O vemos a la hermana. Que la hermana en algún momento también estuvo en los episodios de lo que es Rebels, de Clone Wars, que ella pierde la vida y es por eso que Soh se vuelve tan extremista. Claro, claro. Ella era la líder, de hecho, Soh era su segundo. Es verdad, es verdad. Sí, eso se ve todo en el jueguito, pero yo no recuerdo en el Fall of the Order, que está buenísimo ese juegazo. Y ahora viene la parte 2, el segundo Fall of the Order, que seguro que lo voy a jugar, porque el primero ya lo pasé y me encantó. Es que es importante que la gente se ponga a ver las series animadas. Esto conecta completamente. Vos sabés que yo para hoy había preparado una intro, que era como un compilado de Obi-Wan Kenobi, que es muy similar al que pasaron al principio del primer capítulo de Obi-Wan. Viste todo ese compilado. Bueno, yo conseguí uno, bajé uno muy lindo y le agregué algunas escenas de la serie nueva. Y bueno, empecé el vivo con todas las imágenes de Obi. Y muestran muchas escenas de Obi-Wan en Clone Wars, en la serie. Y la verdad que me gustó. O sea, me gusta que la serie de Clone Wars, después de la primera temporada, se ve que se pone más seria. Y eso lo tengo que ver. Me gustaría verlo, porque lo vi cuando veía esos fragmentitos. Y la verdad que me encantó. Es que el problema de la serie inicia con el maestro Yoda. Entonces como que mucha gente estaba esperando ya de entrada a ver a Anakin, obviamente a Obi-Wan, que son el gano. Tenías que de hecho ver primero la película para conocer a Ahsoka. Y ya después entras a la serie. Que son unos primeros 3, 4 episodios que no ves para nada Obi-Wan ni Anakin. No, 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 para nada, para nada. Pero igual, yo cuando me puse a ver Clone Wars, hice lo que me dijeron y primero vi la película. Y después empecé la serie. Y a la mitad de la primera temporada me cansé. Porque me parecía muy infantil y como que no iba para ningún lado de la historia. Como que me aburrió, me dispersé y no la vi. Pero la tengo que seguir viendo porque vienen partes muy buenas. Con Obi-Wan, con Anakin, pelean juntos. Después Anakin, Obi-Wan se enamora de una chica que no sé quién es. Que es la reina de Mandalore. Esa, esa. Después vuelve de nuevo el Darth Maul. Ahí vi que él pelea después con Darth Maul. Como que Darth Maul lo va a buscar a él para vengarse porque no murió. De hecho, en Obi-Wan vimos hoy a un personaje de la raza de Darth Maul. Claro, sin la pintura roja. Sin la pintura roja. Pero tenía los cuadrines. De hecho, el hermano de Darth Maul es verde. O sea, los colores varían. Bien. Acá está Enzo San Martín en el chat. Dice, tremendos capítulos, me encantó. Bueno, muy bien. A mí no me encantó. Me gustó hasta ahí. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Porque Boba Fett también empezó medio como lento, medio raro. Y después se puso súper genial. Vamos a ver qué pasa cuando se encuentre Anakin con Darth Vader. Digo, Anakin con Obi-Wan y todo eso. Es el próximo episodio, ¿eh? ¿Ya? Eso es el próximo. Vamos a decir que ya. Ya. Pasa que, Norman, el próximo episodio ya va a estar en la mitad de temporada. O sea, porque son seis capítulos. Y se van a enfrentar dos veces en la serie. Bien. Entonces, yo estoy seguro que este primer enfrentamiento se supone que es el que lo va a dejar muy lesionado. Bien. Pero, bueno, regresando acá, ¿quién es ese personaje que está de espaldas? Que tiene el encapuchado muy al estilo Jedi. Muy al estilo Jedi. Está caminando en ese momento. Sí. Todos están de espaldas. Mira, este es negro. Capaz que este puede ser Soja Herrera. Este. Este es un Jedi, seguro. Sí. Pero había Jedi en esa época. Tiene mucha, tiene mucha ambientación de Fallen Order del juego. Sí. Estas luces. Es verdad. Fábrica. Es verdad. Puede, puede ver algo ahí. Otro de espaldas que no sabemos quién es. Bueno, acá hay troopers, ¿ves? Acá hay troopers. Es lo que decían chicos. Ya, la primera generación de troopers. Sí. Voy a hacer una encuesta rápida en el chat. ¿Te gustaron los dos capítulos? Así que, bueno. Me encantó. Andor, la verdad que vos me dijiste que va a estar buena. Yo no te creí. Y dije, no doy ni yo mango por esa serie. Y la verdad que quedé obnubilado por el trailer. La llegada de Darth Vader épico. Y vimos prácticamente nada, nada de Diego como Andor. Pero solamente vimos escenas ahí dispersas que te atrapan. Que te hacen recordar. Acuérdate que este es un teaser. Después va seguramente a salir un tráiler más completo. Igual el de Obi-Wan no fue muy distinto el teaser al tráiler. Hubo unas cositas más, pero no hubo mucha información. Que jugó con más nostalgia, ¿no? Exactamente. Son cosas que no conocemos. La rebelión en sí, la gente más metida la conoce a través de las novelas. Y a través de las series animadas. Es donde vimos más la rebelión. Bien. Bueno, así que este ha sido la pequeña reacción. Igual vos usá la reacción nomás. Y después completála con vos hablando bien tranqui. Y pues bueno amigos, esa fue la reacción. Ese fue el momento que vivimos en el canal de Mirar un Amigo. Fue por otro point. Ya lo analizamos. Espero que les haya gustado. Recuerden, si vienen todavía más cosas en este fin de semana de Star Wars Celebration. Voy a estar también por el canal de Lord Cinema con Flavio. Así que amigos, no se pierdan esto y muchas cosas más. Les estaré avisando en todas mis redes sociales. Fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho. Y nos vemos ya también en un próximo video. Pero antes, no se me puede olvidar. Fuerte abrazo a mi capitana y al pequeño Jorge que estuvieron apoyándome tanto. Nos vemos ya en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!